Hola, hola chicos. Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos. Surge nueva polémica sobre el deceso de Kobe Bryant. Policías filtran fotos explícitas del accidente y su viuda estalla. El 26 de enero, tras enterarse de que su esposo e hija lamentablemente habían perdido la vida en un accidente aéreo, una de las primeras cosas que Vanessa Bryant hizo aún en medio de su dolor fue dirigirse a la policía de Los Ángeles para pedir que prohibieran a los medios sobrevolar la zona donde se había suscitado el incidente. Claro está, por respeto a las víctimas. Lamentablemente, aunque gracias a su solicitud, en efecto los paparazzi no pudieron hacerse con una sola imagen de la catástrofe, tal parece que esta medida no fue suficiente para poner un alto al morbo, pues recientemente se dio a conocer que a pesar de la prohibición, algunas fotografías del accidente realmente inapropiadas se encuentran en circulación. Según lo que difundió un reconocido medio estadounidense, el día del penoso siniestro, uno de los primeros policías en acudir al lugar aprovechó que tenía a la mano su teléfono móvil para tomar varias instantáneas que como ya has de imaginar, pues eran bastante explícitas. Sin embargo, a pesar de que posteriormente el departamento del sheriff ordenó a todos sus agentes que eliminaran cualquier fotografía de la escena del accidente, este policía no solo no obedeció y decidió conservarlas, sino que además optó por mostrarlas a un grupo de personas en un bar. Aunque con lo que no contaba es que más tarde una persona que fuera testigo de su exhibición lo denunciaría. Un incidente que tras ser difundido ha provocado que la propia Vanessa manifieste su descontento y exija justicia a través de sus abogados quienes han dicho lo siguiente. Nuestra clienta, Vanessa Bryan, está absolutamente devastada por las alegaciones de que agentes hayan diseminado de forma pública fotografías del lugar del accidente de helicóptero en el que fallecieron su hija y esposo. Esta es una inexplicable violación a la decencia humana, al respeto y la privacidad de las víctimas y sus familias. Ahora bien, el detalle es que, aunque en otros países este tipo de casos no suelen tener más castigo que solo suspensiones o medidas disciplinarias, en Estados Unidos la divulgación no autorizada por policías de fotos de una escena del crimen o siniestro está penada por la ley y es considerada un delito que podría costarle al o los responsables incluso cadena perpetua. De modo que los abogados de la familia Bryan ahora están pidiendo que él o los agentes implicados reciban esta sanción, amén de que sus identidades sean reveladas para asegurar que se limite una posible nueva difusión de las imágenes. Un gran escándalo al que, claro, la policía de Los Ángeles no ha tardado en responder, ya que casi de inmediato han lanzado un comunicado en el que aseguran que se encuentran profundamente perturbados ante el hecho de que sus oficiales hayan participado en un acto tan insensible, por lo que llevarán a cabo una investigación minuciosa, cuya prioridad número uno será proteger la dignidad y privacidad de las víctimas y sus familias. Ahora que estás al tanto, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lo hecho por estos agentes amerite cadena perpetua? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.